Si tocara tus hombros nieve dura y de repente solo abril dijera Piensas que el casto enero no se hiciera, mayo encelado al punto en tu cintura Tú no sabes mujer como verdura, por el tacto un temblor de primavera Que no en vano la mano es la primera, que se quema en la rosa o piel madura A madurar te invitan mis sentidos, por el amor al tacto adelantado Oh vanguardia feliz, con que te espero Que tengo ya los labios encendidos y tengo el paladar domesticado Y hasta tu almíbar, ay, me desespero A madurar te invitan mis sentidos, por el amor al tacto adelantado Oh vanguardia feliz, con que te espero Que tengo ya los labios encendidos y tengo el paladar domesticado Y hasta tu almíbar, ay, me desespero Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video